Tartamudez Es un trastorno del habla, la cual comienza en la niñez y puede durar toda la vida. Los tipos de tartamudez son Neurogénicas, es producida por alguna lesión cerebral, también se conoce como tartamudez adquirida. La psicógena, es la menos común, es producida por algún trauma severo. De desarrollo, es el tipo de tartamudez más común, ocurre cuando el niño está aprendiendo el lenguaje y el habla alrededor de los 2 y 5 años. Neurogénicas suelen aparecer en la infancia, habitualmente entre los 2 y 4 años, coincidiendo con el lenguaje conectado, cuando el niño comienza a combinar varias palabras formando las primeras frases. La difemia inicial podría aparecer en todos los 3 años, asociada a la dificultad de articular el lenguaje propio de esa edad. La episodica se origina a partir de los 5 años, y en ella son característicos los episodios de tartamudeo que alteran la fluidez verbal. Transcurrido los primeros 10 años, tras la aparición de los primeros episodios, se considera que el sujeto ya padece de difemia o tartamudez. Entre las causas más comunes de difemia figuran lo siguiente, genética en gemelos monocigóticos, que se originan a partir de un único óvulo y primeros oídos. Si uno de los hermanos padece de difemia, el otro tiene el 77% de probabilidades desarrolladas. En el sexo es más frecuente, en los hombres con un 75% y en las mujeres un 25%. La difemia también puede estar provocada por estado de tensión prolongado. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con esta patología? Crear un clima tranquilo donde la persona se sienta segura y comprendida. Aumentar patrones de autocontrol, como por ejemplo la respiración. Esto ayuda a fomentar situaciones de nerviosismo donde esta enfermedad se desarrolla. En caso de que el trastorno se produzca en niños, es importante actuar como un modelo. Es decir, hablar sin excesiva rapidez, con un tono relajado y articulando las palabras.